hola chicos como es el video? bueno lego nichigo pues creo que el filtro de imágenes de lego nichigo no sabemos de que pasaría lego nichigo de herita pero no sabemos pero mañana voy a checar pero bueno mañana voy a checar herita pero bueno mañana voy a checar pero déjame abrocar comentarios por youtube por favor tome like, tome comentóra, toque chicos topequeera youtube topequeeras bueno youtube, te veo ahorita, bye, digo bye, adiós